Querida familia vegana, les doy los buenos días y la bienvenida a Cocina Vegan Fácil. Los invito a suscribirse al canal, es gratis. Subimos videos todos los lunes y todos los viernes. En los videos de comida que subimos van a encontrar muchas recetas ricas y fáciles, como la que hoy me van a acompañar a hacer. Pues hoy vamos a tener un guiso de lentejas. Riquísimo, van a ver que les va a encantar. Acompáñenme, vamos a hacerlo. Para este guisado de lentejas necesitamos los siguientes ingredientes. 250 gramos de lentejas remojadas de la noche anterior. Aquí las tengo aún con el agua de noche. 3 jitomates o tomates picados. 1 pimiento rojo o medio rojo y medio amarillo. Yo aquí tengo mitad de un rojo y mitad de uno amarillo. Picaditos los pimientos. Un trozo grande de cebolla picadita. Media taza de salsa de jitomate. Dos dientes de ajo picados. Dos hojitas de laurel. Dos cucharaditas de orégano seco. Una cucharadita de sal fina. Tres cucharaditas de paprika o pimentón en polvo. Media cucharadita de comino en polvo. Un poco de pimienta en polvo. Aceite vegetal. Y 300 mililitros de caldo de verduras. Ahora comenzamos por escurrir el agua a las lentejas. Ya escurridas las ponemos dentro de una cacerola honda. Les agregamos agua caliente hasta cubrirlas bien. Ponemos la cacerola sobre la estufa. Encendemos la flama a fuego medio. Como ven ya están hirviendo. A partir de aquí les damos 20 minutos y las revisamos. Ponemos una cacerola sobre la estufa. Encendemos el fuego. Cuando caliente agregamos un poco de aceite. Agregamos la cebolla picadita. Movemos para sofreírla. Al medio minuto agregamos el ajo. Movemos bien. Pasado medio minuto agregamos el pimiento. Y movemos hasta sofreírlo bien. Más o menos unos dos minutos. Ahora agregamos la media taza de salsa de tomate. Y mezclamos un poco. Ahora agregamos las dos hojitas de laurel. Las tres cucharaditas de paprika. La media cucharadita de comino. Las dos cucharaditas de orégano seco. Y por último la pimienta en polvo. Solo una poca. Y mezclamos todas las especias muy bien. Por unos dos minutos. Ahora agregamos el jitomate picado. Y movemos hasta que se sofría bien. Agregamos la cucharadita de sal fina. Y mezclamos. Las lentejas ya tienen 20 minutos de estarse cociendo. Las reviso. Saco unas pocas con una cuchara. Y con otra aplasto un poquito y veamos. Están perfectamente cocidas. Agrego tres cuartos de cucharadita de sal fina. Y esperamos un minuto para que agarren la sal. Ya pasado el minuto apagamos el fuego. Ahora las colamos. Pero este caldito no lo tienen. Porque nos sirve para alguna otra sopa o guisado. Agregamos los 300 mililitros de caldo de verduras a la cacerola. Y enseguida agregamos las lentejas ya coladas. Mezclamos. Y si vemos que al mezclar las hojitas de laurel aparecen por ahí. Las retiramos. Esperamos unos dos minutos a que se integren todos los sabores. Y probamos de sal. Para mí está perfecto. Apagamos el fuego. Y les muestro cómo debe quedar este guiso. Así, espesito. Este es un guiso, no es sopa. Pero si quieren más líquido, pueden agregar un poco de agua caliente. Y así es como nos queda este rico guisado de lentejas. Que enseguida les vamos a presentar. Pues vean este guiso de lentejas o guisado de lentejas. Esta no es una sopa, es un guiso de lentejas que le estamos presentando aquí con un arrocito. Para que podamos complementar y tener proteínas de alto valor biológico. Porque el arroz, que es cereal y la leguminosa de la lenteja. Nos hace un plato completísimamente lleno de proteína de alto valor biológico. ¿Verdad madre? Exacto, así es. Y además, miren, queda riquísimo. Se hace muy fácil y muy barato. Así que se los recomiendo. Ahorita en estas épocas pues tenemos lentejas en nuestra alacena. Aprovechémosla. Súper económico este platillo. Mándenos sus fotos en Instagram, en Facebook, también en Twitter. Coméntenos. Y en YouTube también. Coméntenos a ver qué tal les pareció este guisito nutritivo con mucha proteína. Y nos vemos en la próxima videoreceta. Claro que sí. Los esperamos con mucho gusto. Bueno familia, pues vamos a probar este delicioso guiso guisado de lentejas. Esta no es, en esta ocasión no es sopa, es un guisado. ¿Y por qué es guisado? Bueno, porque lo vamos a complementar también con un arrocito. Porque les dijimos hace ratito que el cereal más la leguminosa, el cereal tiene los aminoácidos necesarios para nuestras proteínas. Pero hay un aminoácido que lo tiene más, un poquito más bajo. Y la leguminosa tiene ese aminoácido más alto. Y viceversa con otro que tiene este sí y este no. O sea, como que se complementan. Vamos, a lo mejor ya me se borra. Pero se complementa y eso hace que tengan proteína de alto valor biológico. O sea, todos los aminoácidos completos para nosotros crear nuestras propias proteínas. Están al nivel de las proteínas de origen animal, pero mejor porque no tienen grasas saturadas, no tienen antibióticos, no tienen hormonas, no tienen cosas ahí raras que luego tienen los productos de origen animal. ¿Verdad, Mara? Sí, claro. Entonces este es un guisado completito. Lo vamos a probar y de verdad, bueno, yo lo he probado. ¿Para qué les digo? Que no queda súper, súper, súper rico. ¿Verdad, Madre? Muy rico, sí. Entonces lo pueden mezclar, inclusive pueden comer así o lo pueden inclusive mezclar si quieren así el arrocito con la lenteja. Y vamos a probar. Una, dos, sí. Tres. Está súper delicioso, ¿eh? Muy rico, queda muy rico. Se siente el crunchy, crunchy de los pimientitos. Se siente un poquito la cebolla, la cebollita. Las lentejas están súper, súper suavecitas, ricas. Y tiene un sabor como, ¿sabes cómo qué, Madre? Como hindú. Sí. Sí, por las especias que tiene. Se hace cuenta que estoy comiendo en la India. Nunca he ido, pero siento como que sabe a la India. Un día fuimos a un restaurante hindú, ¿te acuerdas? Sí. Y así sabían los platillos, más o menos. Querida familia, háganlo, se los súper recomiendo. Está bien, bien, bien rico. Súper económico. Este es un platillo súper, súper económico. Todos tenemos lentejas y arroz en nuestros alacenas. Hagan este platillo económico para estas épocas. Súper nutritivo, con la proteína mega, mega completa. No necesitan productos de origen animal con este guiso. Y bueno, pues nos vemos en la próxima videoreceta. Yo me quedo comiendo. Bueno, antes les invito a que se suscriban, a que nos den un like, a que compartan este video. Y ahora sí, nos vemos en la próxima videoreceta. Querida familia, riquísimo está esto. Yo me quedo comiendo. Ahí está. Nos vemos. Bye. Si les gustó este video, donde hoy me acompañaron a hacer este rico, fácil y muy barato guiso de lentejas, pues es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal. Es gratis. Ahí subimos recetas todos los lunes y todos los viernes. Así que los invito a que le den like y que compartan nuestros videos. Pues suscríbanse y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!